El sol del lujo, un suco, un poco que a ver La vida, un poco que a ver, no lo puedo cobernar Ven, ven, tengo unifas, ven, ven, mi odio Ven, ven, la finza, ahora Ven, ven, todo el mundo El sol del sol, que a ver, no lo puedo cobernar Ven, 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 ven ¡Gracias!